El enemigo visto Asegurando Bravo Asegurando Alpha Me dieron Objetivo abatido El enemigo toma Bravo El enemigo Tomaremos Alpha Asegurando objetivo Alpha Mísiles cruceros listos para lanzar Vamos a perder Bravo El enemigo toma Bravo Bombardeo estratégico listo Dos objetivos asegurados El enemigo asegura Bravo Hemos perdido Bravo El enemigo asegura Charlie Asegurando objetivo Bravo El enemigo tiene dos objetivos Capturalos Mina de racimo aliada preparada Asegurando Alpha Bravo Asegurando Bravo Tomaremos Alpha Cuatro Para la misión Asegurando La aliada desplegada Asegurando Están dominando Asegurando Asegurando Objetivo Bravo Tomaremos Bravo De vuelta a la base ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo está asegurando Charlie La delantera es nuestra El enemigo está asegurando Charlie ¡Lanzando granada! Cuidado, pitol hostil arriba Estamos perdiendo Bravo Estamos tomando Alpha El enemigo está asegurando Charlie ¡Bajo fuego! El objetivo Bravo está en peligro ¡Presenta Miracol! Asegurando Bravo Objetivo abatido ¡Asegurando objetivo Alpha! Estamos tomando Bravo Asegurando objetivo Bravo Asegurando Bravo El enemigo capturó dos objetivos Asegurando objetivo Bravo Asegurando Alpha El enemigo está ganando terreno ¡Guerra no será! ¡Casi no tengo munición! Estamos tomando Bravo ¡Casi no tengo munición! ¡Estoy en las últimas! ¡Estoy en las últimas! ¡Estoy recargando! ¡Pegadora lanzada! ¡Estoy en las últimas! ¡Asegurando Bravo! ¡Estamos perdiendo Charo! ¡Lanzando granada! ¡Cambiando jugadores! ¡Estamos perdiendo objetivo Bravo! ¡Vamos a ver enemigo activo! ¡Estamos tomando Alpha! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Asegurando objetivo Alpha! ¡Asegurando Bravo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Controlamos Bravo! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡El enemigo quemó Bravo! ¡Asegurando Bravo! ¡Asegurando Bravo! ¡UAB listo para salir! ¡Asegurando Alpha! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Asegurando objetivo Alpha! ¡Asegurando Alpha! ¡Controlamos Alpha! ¡El enemigo está tomando Charlie! ¡El enemigo está asegurando Alpha! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Binero cero en espera! ¡Asegurando objetivo Bravo! UAB de respuesta, enemigo lanzado. Estamos tomando, bravo. Estamos tomando, bravo. Asegurando, bravo. Estamos tomando, alfa. Asegurando, objetivo, bravo. UAB, enemigo, arriba. Estamos perdiendo, Charlie. UAB, aliado, en línea. Asegurando, bravo. Asegurando, objetivo, bravo. Nos están dominando. Estamos tomando, bravo. Asegurando, bravo. Mañita, devuelta a la base. Asegurando, bravo. Asegurando, bravo. Gracias por ver el video.